La música y el folclor de Argentina llegaron en una melodía hasta tierra a la cranera, gracias al coro del Colegio Nacional de la Plata de la Universidad Nacional de la Plata, ofreciendo su show Argentina al sur de nuestra casa. Fue una noche en la que salieron sobrando las etiquetas, lo mismo médicos que maestros, periodistas que poetas y escritores que enfermeras, se volvieron uno solo en el espectáculo presentado en el Teatro Ricardo Castro, todos se volvieron espectadores, simples mortales disfrutando de la música, la danza y la poesía. Queremos agradecer esta invitación, en principio al Festival de Revueltas, y segundo en este teatro del maestro Ricardo Castro. Y por supuesto el Festival de Revueltas, que ya debe tener, no sé, yo la última vez que escuché hablar, con la veterinatura de 10 años, este festival debe ser un orgullo para Durango, con esa familia de actrices como Rosario, Consuelo, como el escritor, el muralista Fermín, o el pensador, el crítico, el bravo crítico José Revueltas, haciendo gala del más poderoso instrumento, la voz. Veinticinco cantantes unieron sus voces a la de un percusionista, un tecladista, un bajista y un guitarrista para transportar al público hasta Argentina. Sin un santo fiel, el bravo os pide, sin un santo fiel, sufriendo leyes maléficas, no hay más que subirnos a mi luz, al compás de un alzante público, al cielo gritan nuestros cantitos, al cielo gritan el cielo que por un espíritu, ser lo que sigo la lúpula, el amor que cuesta. De pronto los duranguenses se encontraban respirando otro aire, oliendo otra tierra, escuchando otros cantos. De pronto flotó en el silencio la musa perfumada y llevó a los asistentes por valles y ríos. La música, el principal invitado de esa noche, se convirtió en aire, se coló por los oídos, se metió en los poros, se transpiró en la piel. Serán la vida romero, romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Serán la vida romero, sin más oficio, sin otro hombre y sin pueblo. Serán la vida romero, solo romero. Javiola Gurrola, para Siglovisión. No callo las cosas, ni en el alma ni en el cual, pasar por toda vez, una vez solo ligero, ligero siempre, primero, que no se acostumbre el pie, a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la falsa, ni la losa de los templos.